Roblox. Tiene gráficos más anticuados que usar mujeres en vez de la ropa, si igual no importa mucho ya que hay copias más actuales que usar negros para practicar puntería. El juego está hecho para niños con cualquier tipo de retraso, como por ejemplo no binario, homosexual o fan del K-Pop. Es impresionante que ahora los chicos se diviertan con esto. ¡En mi época pateábamos viejas! Los minijuegos. El mejor es el de pincharse esteroides para tener músculos hasta en el tronco de la verga, y en el segundo puesto queda el juego con el que te puedes recibir como mujer. Requisitos. Si sos desgraciado como yo y naciste en América versión indígena, vas a valorar bastante lo que el juego pide, ya que la compu de tu abuela enterrada lo corre. Ya que hablamos de los minijuegos y la pobreza, acá tenés bastantes alternativas a esos juegos triple A que tu PC no corre porque tiene un Intel a carbón. Tenés GTA V, el juego con olor a queso y el simulador de violar perros. Como cualquier free to play contiene micropagos más innecesarios y caros que los perfiles de OnlyFans, y aparte estás pagando para ser un personaje más duro y falopeado que Jorge Real. Una de las pocas cosas buenas que tiene el juego es que te enseña cómo ser paraguayo. Otro punto positivo es que tiene accesorios de los tocanenes. Hablando de niños, los explotan más que en cualquier canal de YouTube. ¿Qué decir de los memes? Gracias a esto Roblox ganó mucha repercusión, ya que el videojuego es más memeable que un estadounidense jugando un Tower Defense. Y vale aclarar que la fama se la merece por completo. Los memes son muy buenos. El mejor por lejos es el de... Y cuando se suicidan es más gracioso. No, amigo, cierto que estoy en Japón.